Grandes emociones vivieron los familiares de médicos y enfermeras internacionalistas pertenecientes a la brigada Henry Riff, al recibir de manos de autoridades del partido, el gobierno y salud pública de Batabanó, la placa de agradecimiento a estos héroes del pueblo que arriesgan su vida para salvar a miles de seres humanos y librar al mundo de la pandemia del coronavirus. Yo me siento muy orgullosa de mi mamá por la lauda que está haciendo, aún arriesgando su vida, pero mi mayor satisfacción es todas las vidas que ella ha podido salvar, cumpliendo con todas las medidas que se han establecido. Ella se encuentra en un hospital, en una campaña, salvando vidas. Estas familias también demuestran su enorme heroísmo por el apoyo brindado a madres, padres, hermanos, comunicándoles siempre ánimo para seguir la lucha. Desde Batabanó, en directo, Liseta Alcántara.